muy buenas que hay people estamos aquí como pueden ver en la pantalla de mi móvil este y yo empiezo diciendo este cada vez que haga eso me voy a acordar de este sujeto que horror bueno como les decía vengo a hacer este vídeo porque la verdad que se me han juntado ya varios comentarios y muchos consigo muchos digo muchos y me da la verdad me da pereza andar respondiendo a todos entonces directamente hago este vídeo y cuando me pregunten los mandaré a este vídeo para que lo vean me preguntaron la verdad de cómo edito y qué uso para editar y tal y cuánto me demoro en editar y todas esas cosas que preguntan siempre no sé por qué porque mis vídeos son súper básicos paso a la verdad de andar llevándome horas de edición no decir también que esto ya lo había respondido no en otros vídeos pero nunca así de forma tan específica como lo estoy haciendo ahora y este en la página de facebook también había puesto no es una captura de lo que usaba para editar y tal pero se ve que hay gente que no va a la página de facebook no 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 quieren no sé por qué así que bueno como pueden ver aquí tenemos vamos a empezar a hacer uso del labisito y como pueden ver aquí tenemos la carpeta de edición no donde ahí ocurre la magia no entonces partiendo de la base lo vamos a ver no en el orden en el que yo lo tengo aquí sino en el orden que yo uso para editar no entonces agarramos el pincelito no entonces lo primero que hacemos obviamente no es iniciar el capturador de pantalla que es el que uso yo ya habíamos hablado de él en otro vídeo que debe estar dando vuelta por ahí y con este editor que es el que es el grabador es el que estoy usando precisamente ahora no directamente podríamos capturar la pantalla todo lo que se vea incluso desde los pocos editores que te permite estar capturando y bloquear el teléfono que hay otros que cuando tú estás capturando bloqueas el teléfono y no puedes por ejemplo si yo quisiese ahora mostrarles mi lock screen no podría con otro con otro capturador no con este sí entonces una vez que hacemos esto no ya y aparte a parte graba muy bien la verdad cabe destacarlo lo dije en su respectiva review van o no no review del recorder pero si es una review de otro capturador y lo comparé con éste tarde o temprano vendrá la review de éste despreocupense que de hecho este vídeo no lo voy a subir hasta que no tenga la review de cada una de estas aplicaciones hecha no para ir subir uno por día y que directamente ya que de toda la lista de reproducción finalizada por así decirlo no obviamente en la descripción de este vídeo tendrán la en esa la del el link de cada una de las reviews de estas aplicaciones no y de pronto en cada una de esas de esas respectivas reviews no se explico tendrán el link de descarga obviamente de las aplicaciones porque como pueden ver el kinemaster pro es pago el video pro es pago que otro el el aizer es no es pago pero sí que yo lo tengo crackeado para que no me salga tanta publicidad sale pero no tanta no no tanta como sale en la versión normal y de pronto el picard también es está todo desbloqueado directamente les comparto el mío no y no tienen que descargar el de la play store que tienen que estar desbloqueando algunas cosillas no pero bueno entonces lo primero que hacemos es capturar el vídeo no hay lo tenemos perfecto no entonces luego de eso lo que hacemos es irnos vamos a hacerlo más interactivo lo que hacemos es irnos a editarlos yo soy la vídeo porque porque es una edición súper sencilla es una edición en la que tú tomas el vídeo a tomas el vídeo ve tomas una transición tomas música y la aplicación lo hace todo por ti la verdad que está genial es una cosa que es muy sencillo edita muy fácil no larga también lo que vendría a ser la edición en full hd no no en 720 como otros editores si no puedes subir la más de full hd pero vamos que yo por ejemplo tengo aquí los vídeos que yo subo no yo tengo la tele de 49 y los veo bien se ven igual como se ven en el móvil los escupe bastante bien a los vídeos por así decirlo aparte podemos no tiene obviamente no tiene gran herramienta de edición como les digo es para una edición limpia si ustedes son de esos que les gusta hacer muchos cortes que les gusta hacer este acercadas o no enfoques y desenfoques primer plano primeros planos y segundos no así como cuando acercamos el vídeo lo alejamos yo la verdad que paso de hacer todo eso ocupa tiempo y me parece que me parece que es mucho el tiempo que se ocupa para la ganancia visual que obtiene no sé así que es un vídeo de mejor calidad porque es un vídeo que se nota que está más trabajado pero eso lo aprecio yo que edito lo aprecio una persona que edita una persona normal que consume contenido normal que no tiene ni puta idea cómo es que se hace un vídeo no lo va a apreciar sinceramente es una realidad pero bueno les digo para carácter pasa para líneas generales editor va muy bien te permite grabar si tienes la versión pro te permite grabar infinitos hacer un vídeo de infinito tiempo no es si bien es la versión gratis pues te saldrá con marca de agua y no podrás editar vídeos de más de 15 minutos entonces eso sería hasta por ahí entonces ahora lo que hacemos una vez que tenemos el vídeo editado y tal pues lo vamos a subir no directamente no tengo con aquí una aplicación para subir porque su voz del ordenador pero bueno suponiendo que no tengan ordenador pues bien pueden subir desde la aplicación de youtube que la tengo en la carpeta de las redes sociales no la tengo aquí entonces directamente yo lo que son las miniaturas no me las hago con picard la mayoría por no decir todas las hago de ahí porque ya tengo una plantilla y entonces es mucho más sencillo no tomas ahí como bueno varios aquí ya sabrán editar con picard de hecho me recomendaron esta la cam lee y la estoy probando la verdad que me ha alargado bastantes buenos resultados he hecho como ven es la versión pro pero también me ha alargado la verdad bastante de resultados muy buenos satisfactorios no sé si para hacer miniaturas porque no le da a mí las miniaturas me gustan minimalistas pero así luego para lo que es una edición de fotos más compleja la verdad que está muy buena y se tiene mucho en cuenta ya que picard por más que tengas la versión paga de picard aún así te salen publicidades una que otra cada tanto y la verdad que te toca un poco los huevos luego también tenemos por aquí lo que vendría a ser snap to que es el que uso y para mí me parece el mejor no solamente me parece el mejor a nivel de descarga descarga muy rápido descarga en infinitos formatos que tú quieras y tal sino que tú lo descargas allí en el móvil no y tienes y descargas no la canción descargas el vídeo lo que tú quieras no para incluirlo en tus vídeos no si quieres algún fragmento de vídeo así como para pegar el pop-up sino que también tú lo descargas no aquí en el móvil ponele y si tienes otro móvil con la misma cuenta de google o una tablet o algo y tienes la aplicación ahí no se descarga pero si se crea un backup entonces luego tú puedes descargarlo sin la necesidad de tener internet incluso el backup que se genera aquí dentro de la aplicación te permite luego ver vídeos sin internet de escuchar música sin internet la verdad que está bastante bueno luego tenemos aquí este el ring droid que es para esto no tiene nada que ver con los vídeos pero es de pronto para cualquier canción que tú tomes o ese tipo de cosas pues la la hace esto no no una entona llamada un tono de lo que se te ocurra este bueno vamos que hay notificación y tono de llamada no hay mucho más la verdad que es poco no el aviari la verdad que es un un editor de fotos que no mucha gente lo usa porque es bastante minimalista pero a mí las fotos que subo al día a día me gusta precisamente que sea minimalista lo básico toma la foto la hago cuadrada por para tener una mayor compatibilidad no con instaramos dado cuadrada y le pongo un filtro o no o un marco me gusta poner el marco y de pronto en aviar y eso lo hago con dos toques de pantalla o sea toco la foto le doy a compartir la mando al aviar y no le pongo un marco cuadrado listo y la subo instantáneo y la suba a todas las redes la verdad que me parece que es muy cómodo y muy rápido sobre todo luego tenemos aquí era y ser volver a hacer o como ustedes quieran pronunciarlo que es la aplicación con la que se hacen los png no la aplicación más cómoda que yo he descubierto para hacer los png para los que no saben que es un png en la foto que no tiene fondo la foto que tú usas en para pegar en cualquier sector del vídeo para cuando lo edita se llaman stickers pero vamos se llaman png en realidad para pegar en las miniaturas para pegar en donde sea tienes esta aplicación que tiene un recorte libre y tiene un recorte manual y así pues tú puedes ir jugando con eso luego tenemos por aquí mp3 video converter que es un editor de vídeo que una vez que tú tienes un vídeo no valga la redundancia que lo has descargado desde el snap tumbo lo ha grabado con tu cámara con esto puedes cambiar el formato no de una forma súper rápida puedes incluso vamos que la aplicación dice que puedes aumentarle la calidad me parece que como que no como que si tú hagas un vídeo es muy difícil pasarlo a 2k no sé cómo lo haría pero se supone que puedes aumentarle la calidad no doy fe de eso este pero lo bueno sí es que de pronto pues hay que hacer que ese vídeo sea y sea audio no o puedes al revés hacer que ese audio sea vídeo no tendría ningún fondo sería simplemente un vídeo negro con el audio la verdad que está bastante bueno o sea snap to be si ustedes quieren ya directamente descargan el audio pero de pronto si si es un vídeo que ya tienen o de pronto es un un vídeo que grabaron ustedes desde el móvil viene bastante bien para extraer solamente el audio no y luego pues no tendríamos mucho más yo dentro aquí de las ediciones tengo a lo que es youtube estudio que antes lo tenía en la sección de radios sociales porque de ahí respondo los comentarios pero lo pasé aquí a edición porque aquí es donde tú este pones cambian las descripciones cambian los títulos cambian las miniaturas entonces de pronto me apareció más que encajaba aquí en edición no de hecho estaría bueno ponerlo en ambos lados y poco más hay quien más todo lo tengo ustedes dirán si editas con vídeo de estudio para qué tienes que más tarde pues porque aquí no más tarde nos ofrece definitivamente una si no es el mejor editor de fotos de vídeos que hay está muy cerca porque nos ofrece una infinidad de poder de edición no pueden pasar lo que quieran y obviamente se van a llevar horas editando y eso es lo que a mí de pronto no me gusta pero es una buena opción para ustedes no si ustedes quieren hacer un vídeo con mucha calidad no un vídeo que está muy trabajado pues esa es la aplicación que ustedes necesitan entonces como les digo este vídeo estará subido cuando estén subidos los otros vídeos y se publiquen todos juntos en una lista de reproducción para que ustedes puedan ahí verlos todos y ver las respectivas reviews de cada una de estas aplicaciones y tener el respectivo link de descarga para que las descarguen a ustedes así que bueno desde ya eso es todo un vídeo aquí desde el móvil saludándolos y espero que esto les sea útil y para aquellos que quieran empezar a grabar vídeos editar vídeos y subirlos pues van a ver que con estas aplicaciones se van a sentir muy cómodos y muy a gusto y por sobre todas las cosas no van a gastar un centavo de inversión no van a tener que comprarse las aplicaciones porque yo se las voy a poner aquí en la descripción así que bueno esto es todo y los dejo con el panda les mando un saludito a todos y reitero los dejo en el panda